Mi soledad Y que se va, y se va, mi soledad Es un anciano que no puede caminar Es recordar que muchas veces a mi madre Vi llorar, la vi llorar, la vi llorar Yo quiero vencer mi soledad Tener a mi lado a alguien con quien hablar Y quiero vencer la nostalgia de ver Como la vida se va, y se va, y se va, y se va Mi soledad es el silencio que deja la tempestad Es el dolor de vestir negro por el viejo que murió Y nos dejó, y nos dejó Mi soledad es ver mendigos en la esquina del girón Es esperar tan solo una palabra de amor Y que tal vez no escucharé Yo quiero vencer en mi soledad Tener a mi lado a alguien con quien hablar Y quiero vencer la nostalgia de ver Como la vida se va, y se va, y se va Y se va, y se va, y se va, y se va, y se va Y se va, y se va Gracias.